¿Qué toca ahora? El 21 y el 22. ¿Otro igual? Es que yo... Amo la vida y amo el amor. ¿Qué hago con eso? Simplifico lo de dentro, meto el 3. Yo el 3 no dejaría para el final. Yo haría esto. Vamos a ver. Para dividir, los dos tienen que tener raíz sexta. Y este tiene raíz cuadrada. Si yo le meto aquí un 3 y le meto aquí un 3, ya tiene los dos la misma raíz. ¿Comprende? 3 sexto es un medio. Lo he hecho mal, lo he hecho mal. Ahora, o se le va a dar 3, ¿eh? ¿Cuánto es? 512. 512. Entonces me queda... 32, que es 2 elevado a 5. Yo lo siento, pero yo tengo que hacer potencia. 512 es 2 elevado a 9. Entonces me queda... Me queda... Me queda... Raíz sexta de 1 partido... 2 elevado a 4. Elevado a 3. Todavía no lo metí. ¿Qué hago con eso? Meto el 3, ¿no? ¿Pero qué ha hecho? Porque te ha quedado en uno. ¿Cómo? Porque te ha quedado en uno. Porque estos restos... Me queda como este más grande que este. Claro. Claro. Eso no lo veo yo. Es que la de él molesta. Sí, yo lo veo. Pero no molesta. Pero... ¿El qué? Molesta. No, él no lo ha visto todavía. ¿El qué? ¿El qué? Pero déjala, que está feliz. Eso es un alma perdida, ¿eh? Sí, eso no es feliz. ¿Cómo que no? Que no es feliz. Que no tiene un Bugatti. Se vuelve de feliz aquí. Bueno, se ve... ¿De dónde saca el 2 elevado a 9 de arriba? ¿El qué? El 2 elevado a 9 de arriba. ¿Qué 2 elevado a 9? Ahí. 512 es 2 elevado a 9. Ahí. ¿Qué arriba? Ahí. 2 elevado a 5. ¿Y eso lo dejas así? No, ¿verdad? Así. No. El resto y me queda 2 elevado a 4. Pero no digo al final. ¿Puedes sacar 2? No. Todo eso para escribir un cuarto ahí. ¿Cuándo es huevo? ¿Por qué te ha quedado un cuarto? ¿Por qué? Raíz esta de 1 es 1 y raíz esta de 2 elevado a 12 es 2 elevado a 2. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Otro igual. Sandra. ¿Tú no querías Castillo? Castillo te pones 3. ¡Castilloos! 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 Yo siempre eso prefiero ponerlo así. De nada de esto ponerlo. ¡Cajicho! Se ve más fácil. Esto lo sabe hacer. Tony Stark y Bruce Banner. Ya está. Ninguno más. ¡Tor! Ese no vale para nada. Capitán América no vale para nada. No lo hace. Ah, bueno. Está claro. Sí. Para hacer invento la inteligencia artificial. Para que le hiciera estas cosas. Y la cagó, la cagó. La cagó. Lo he inventado. Bueno, ¿qué? Tony Stark. ¡Toni! ¡Toni! Vamos a ver. Aquí meto el 2. Al meter 2 me queda 2 al cuadrado. Por 3, 12. Y fijarse con los ojos que aquí queda 3 por 12 y 2 por 3, 6. Queda raíz sexta de 12 partido raíz sexta de 4. O sea, que raíz sexta de 3. Pues eso es lo que hay. Venga. Espera, espera. Ya me sabía que no me ha salido más allá raíz sexta de 2. ¿Por qué tiene que dar la droga? Porque he hecho 2 por 3, 6. No 12. Sandra, ¿qué te pasa bien? Porque hay un 2. ¿Eh? Porque hay un 2. ¿No sería un 6? ¿Qué dice? No, porque el 2 lo meto dentro de 2 al cuadrado. ¡Ahhh! ¡Ahhh!